Este jueves en Boca de Todos, tributo al Grupo Nectar y a su creador Johnny Orozco por sus 14 años de partida. Además, última fecha de clasificación de las Mamacitas de Barrio. Solo faltan dos cupos y Linda Cava, Josmery Toledo, Grace Becerra y Araceli buscan clasificar a sus distritos para la gran final. Cristian Domínguez y Eric Helera, los ex joven sensación, le dan la patadita de la suerte a la nueva generación de joven sensación. En Boca de Todos, este jueves a la una por América.